Y para analizar las principales noticias de la semana y la cobertura de los medios de comunicación, nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. El alza de los combustibles produjo un fuerte impacto en el bolsillo de los nicaragüenses. Cualesquiera que sean las razones, el sustancial incremento de 12 córdobas por galón fue motivo de rechazos y largas filas en las gasolineras. La repentina renuncia de los candidatos para ocupar los cargos de alcalde y vicealcalde de Managua del Partido Ciudadanos por la Libertad, alegando que dicho partido no cuenta con la estructura electoral para defender el voto, fue sorpresiva. El 83% de los candidatos para alcalde del FSLN van por la reelección. En términos aritméticos, son 111 candidatos los propuestos para seguir presidiendo las comunas en todo Nicaragua. Algunos van por su cuarta reelección, un récord en los anales políticos. La derrota de Román Chocolatito González produjo estupor entre la mayoría de los nicaragüenses. Los pronósticos de los expertos daban por descontado que González sería el ganador. Algunos fanáticos empezaron a hacer sorna en su contra. Guillermo, ese es el análisis que ustedes preparan de las noticias de la semana, destacando la cobertura de los medios de comunicación al gasolinazo, esta alza brutal en el precio de la gasolina. Ya desde ayer comenzó una grita generalizada de los nicaragüenses. Recordemos que los combustibles es una materia prima básica, mueve la economía nacional. Hubo un carecimiento ya del queso, por ejemplo, en Somoto, porque viaja de Chontales hasta Somoto. Los taxistas igualmente reclamaron. Hay solicitudes de aumento para el transporte en Estelí, en Ginoteca. Igualmente lo hubo en Huaco, en Chontales. Y se teme que haya una escalada, ¿verdad?, de subida de los precios, fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la producción que baja desde el norte, centro de Nicaragua, hacia la capital para abastecer a los capitalinos. Esta alza de más de 12 Córdobas se da sin que las autoridades den una explicación que convenza a la ciudadanía. O sea, ponen como excusa el hecho del golpe del huracán Herbie en Texas y el daño que causó a las plantas procesadoras del petróleo. Pero hasta ahora no ha habido una autoridad que diga, bueno, una explicación lógica, coherente, ¿por qué se da esta alza? El que se encargó de hacer esa aclaración fue el gerente de Puma, en Nicaragua. A ver, ¿el comunicado? Yo esperaba que fueran las autoridades correspondientes las que hicieran esta aclaración. Pero no, siempre de una manera oblicua son los que se encargan algunas personas y algunas instituciones de hacer estas aclaraciones. Ahora, cualquiera que haya sido las razones, incluso hubo quienes manifestaron a través de los medios de comunicación, que habiendo suficientes reservas, dice, en el país, se esperaba que el alza no fuera tan brutal como ocurrió. Bueno, lo que tenemos que esperar nosotros va a ser hoy y mañana que van a reportar los medios de comunicación en relación a ver cómo esta espiral se va a estallar a lo largo de la semana. La otra protesta es que, y hay cierta lógica, independientemente de que hubiese, el argumento fuese real, de que el alza se debió precisamente a la baja que hubo en la producción, ¿verdad?, en Estados Unidos, y sobre todo donde ocurrió, ¿verdad?, el paso del huracán. Sí, y entonces, independientemente de eso, ¿verdad?, aquí lo que nosotros vamos a estar claros es que si hubiese explicaciones con tiempo y si en verdad los argumentos que están utilizando las personas que dicen cuando las alzas son pronunciadas, cuando hay bajas son mínimas, aquí lo interesante sería que los especialistas que hay, los nicaragüenses, los medios tienen que saber quiénes son, existen, entrevistarán cuando hay una situación de esta naturaleza a ellos para que hiciesen una explicación convincente a la ciudadanía. Y así, todos estaríamos claros, no habría dudas, no habría suspicacias, las razones por las cuales se dan estos incrementos. Porque fíjate que hubo, por ejemplo, bajas de 0.06 centavos, y la anterior había sido una alza de 45 o 70 centavos. Entonces te dice la gente, esas fluctuaciones las vemos demasiado fuertes como para que nosotros nos las traguemos. Pero venimos de dos alzas, es decir, una que hubo hace dos semanas, de cinco córdobas más la de la semana pasada. Sí, en total ahorita el recuento que hacen los medios de comunicación es que 18 córdobas fue la alza, pues, no son los de 12. Si se suma la semana anterior, los cinco y pico, más estos son 18, 18 y pico, pues. Esto hace que, ya ves ahora, ya el galón de gasolina subió de manera considerable. Que es lo que es un golpe para la precaria clase media. Nosotros hace un par de semanas publicamos aquí un reportaje de mi colega Arlen Cerda precisamente de cómo esta clase media, que según algunos economistas representa apenas el 18% de la población, es la que se lleva la carga de todos, de los impuestos, pero además la que más sufre este tipo de golpe. En este caso, por ejemplo, fíjate que ya hubo las primeras manifestaciones, en las entrevistas, hay gente que dice que tiene que prescindir del vehículo, que se tendrán que transportar de los distintos viajes interlocales que hay, se van a trasladar a través del transporte intermunicipal, y otros dicen que eso es que tiene que apagar el aire acondicionado en el carro. Claro. Cualquiera que sea, verdad, las razones o cualquiera que sean las expresiones que viertan la ciudadanía, vos te encontrás que hay un descontento generalizado, ahí es donde las políticas de comunicación, que son urgentes, es decir, cuando ya se vence la opacidad y hay transparencia en el manejo de estas cosas, de estas situaciones, pues todos quedaríamos más o menos, si es lógica y convincente, pues estaríamos más o menos claros. Lo que ocurre es que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, yo no vislumbro que haya, verdad, un cambio de esta política. Habrá alguien que se encargará que no sea el propio gobierno, o tendrán ellos algunos voceros oficiosos que se van a encargar de estas aclaraciones que a la gente no le resultan, verdad, ni valedera ni convincente. El otro tema que ha acaparado la atención de los medios de comunicación es el proceso electoral de cara a las elecciones municipales previstas para inicios de noviembre. En los dos principales grupos políticos ha habido movimientos interesantes. Ciudadanos por la Libertad tuvo la renuncia de su candidato a alcalde y su candidata a vicealcalde. Bueno, fue algo inesperado y yo no sé cómo de grandes amores, verdad, se vierte en grandes odios. Porque después de presentar al candidato, y hablamos la semana pasada, los cuestionamientos que hizo Lola, verdad, desde su cargo de concejal de la alcaldía, que él quería participar para que no hubiese una elección en el dedazo, vemos que el dedazo no funcionó. Pero lo otro que a mí me llama la atención no es solo la renuncia, es que ya haya manifestado en los medios de comunicación el doctor Mauricio Mendieta que está preparándose para las elecciones nacionales del 2021. Es decir, esta fue una prueba que se hizo y que va a dedicarse a trabajar para el movimiento que tiene de acción y reflexión, MAR, se llama. Entonces vos decís, habrá convicción. ¿Cómo debemos de leer? Por eso es que la política cada más, los nicaragüenses, verdad, lo que producen estas manifestaciones es desencanto. Pero además es precisamente eso, ¿no? Como una llamada a las bases de Ciudadanos por la Libertad de creemos o no creemos en este proceso. Si ni siquiera nuestros candidatos son capaces de asumir una candidatura cuando supuestamente ya había habido todo un acuerdo entre el partido y sus filas para que este señor fuera el candidato. Pero no solamente eso, la razón es que se aduce, porque yo creo que es importante que la ciudadanía la conozca, es que él dijo que Ciudadanos por la Libertad no tiene un tendido electoral, una estructura firme para que cuiden el voto. Y también dijo que, dado el silencio de la OEA, no podía participar en un proceso. Primero dijo que bienvenida a la OEA con solo un día. Lo que sí ve es que él fue receptivo a la crítica. La crítica que se le formularon a través de diversos medios de comunicación, yo creo que generaron un convencimiento porque en esta semana recién pasada hubo una reacción del doctor Mendieta donde él decía precisamente que lo de la OEA le llamaba poderosamente la atención. Pero yo creo que Ciudadanos por la Libertad lo que trata es de recuperar, lo que quería era él, no sabemos cuál es el compromiso político a través del cual están participando las elecciones. Algunos sectores, ¿verdad? Que disienten de las posiciones que mantienen Ciudadanos por la Libertad, lo que aseguran es que el compromiso de ellos es que aunque no tengan el tendido, ellos participan. Y luego está la otra acera, que es la del Frente Sandinista con el dedazo donde sí ha funcionado y además con el 83% de sus candidatos prácticamente reeligiéndose. Y no solo una vez, sino hasta tres veces. Tres, hasta cuatro veces. Bueno, aquí el dato, por ejemplo, es impactante. ¿Verdad? Cuando uno ve que fueron 134 alcaldías y que fueron 111, ¿verdad? Los alcaldes que pretenden reelegirse, 50 y tantos, 53 vicealcaldes. Y lo veo, los cambios de fórmula, pues lo que nosotros nos encontramos es que hay una crítica generalizada, por ejemplo, al sandinismo de que lo que lo llevó al poder en un momento determinado fue el hecho de que ellos eran líderes, ¿verdad? Se olvidaron que ese liderazgo que se tiene que tener en los sectores es de lo que carecen muchos de los candidatos. No digo que todos, de los candidatos que van por su reelección, ¿verdad? En estas elecciones municipales. Pero hay otra cosa, Carlos, que yo creo que es más preocupante. Y es lo que ocurre también con estos partidos satélites, que vos ves que le mantuvieron la personería jurídica, pese a que no obtuvieron el número de votos, el porcentaje de votos que decía, ¿verdad? Que dice la ley electoral. Y es que durante estos últimos dos, tres días, después que apareció el Estado, ha habido una gran cantidad de personas que están, ¿verdad?, reclamando porque los incluyeron como concejales sin ellos haberse dado cuenta absolutamente de nada. Y yo creo que los dos casos paradigmáticos son los dos casos de estas jóvenes de las sabanas en el departamento de Madrid, donde una de ellas tiene siete años de estar radicada en España. Es decir, ni siquiera está en Nicaragua. Y el otro es la que tiene cinco años de haber venido y le incluyeron. Y ella dice, yo soy roja, pero roja del PLC. Yo no tengo que ver con esta. Hoy en la mañana me encontré que una situación similar se presentó en San Lorenzo, en Huaco, porque en San José de los Remates, gente, ¿verdad?, que es de San Lorenzo, aparecía como concejales e inmediatamente lo que hicieron fue denunciar y reclamar. La argumentación que dijo, por ejemplo, Sobal Barro, Rubén, ¿qué se llama?, el exlíder de la resistencia. Él lo que dijo fue que después iban a ver si estaban bien, que se iban a hacer ajustes con el Ciudadanos por la Libertad, porque igual señalamiento se hace a este partido. En otras palabras, no han comenzado las elecciones y a la delegitimación de esos ciudadanos que fueron incluidos, pese a que no lo consintieron, pues eso desalienta. Ahora, ¿quién es el gran ganador, Carlos Crepó, de esto frente a un partido que sabemos que tiene una base sólida y que responde al llamado del partido? El ganador es el frente. Pero la pregunta que se abre también es el reto al que se enfrentan los medios de comunicación frente a la cobertura de unas elecciones que son atípicas, es decir, no estamos frente a un proceso electoral que se podría llamar normal, hay un tribunal electoral desprestigiado, la gente no tiene confianza en cómo se cuentan los votos, venimos de una elección con una alta abstención y ahora estamos frente a un fenómeno que es el de la imposición de candidatos con el descontento en las bases de los partidos. ¿Cómo se enfrenta la prensa en general a un escenario de esta magnitud frente a la cobertura que se debe desempeñar de cara a las elecciones? La misma prensa, y hablo de la prensa generalizada en Nicaragua, se ha encargado de convencer a los nicaragüenses que los comicios, verdad, edilicios para las elecciones municipales no tienen la misma importancia, el mismo interés, verdad, que tienen las elecciones nacionales. Eso ya baja un poco, verdad, el deseo de participación de la gente. Y si por otro lado vos no das una radiografía, yo me he fijado, por ejemplo, que durante estas últimas tres semanas en el observatorio lo que hemos notado es que hay una baja en la crítica hacia la OEA, pero salieron dos informaciones de carácter positivo. Uno es que ya hay personeros de la OEA en Nicaragua que están trabajando. ¿En qué? No lo informaron. Esa es la crítica que se le hace a la OEA como una institución o una organización interamericana, mantiene un silencio frente a un tema que es de interés general para los nicaragüenses. Sí, y es que esa dualidad que he asumido es la que es cuestionada. Una fue su actitud en relación a Venezuela y otra con respecto a Nicaragua. Allá fueron firmes y demandaron, verdad, esa transparencia y cuestionaron. Y usted da cuenta que en Nicaragua su actitud ha sido radicalmente distinta. Siguiendo la línea oficialista, es decir, silencio. Son siete meses, perdón, siete semanas las que faltan y todavía la OEA no ha dado señales de vida. Yo creo que los nicaragüenses son los que tienen que sentirnos más preocupados. Ahora, este organismo electoral que supuestamente venía a observar las elecciones y a decir y a certificar que se cumplieron todos aquellos elementos que los nicaragüenses vienen cuestionando día a día, todavía, todavía no aparecen en el escenario. Muchas gracias Guillermo por acompañarnos hoy en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.